Como ministro del Señor y con la autoridad que me dan las leyes de nuestro país, los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por desvelarte por mí, por venirme a consolar, cuando ya no puedo más, por defenderme también, por darme a mí la razón, por haber dicho perdón, y el de la culpa soy yo, por ser mi aliada en la vida. Llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto amanecido apenas va saliendo el sol, llanto inmenso de amor, llanto santo de amor, llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto amanecido apenas va saliendo el sol. Por entregarme el control, por enseñarme a vivir, porque me dejas a mí creer que digo que sí, porque una lágrima tuya seca una lágrima mía, porque una sonrisa tuya son más de mil risas juntas, por ser mi aliada en la vida. Llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, llanto amanecido apenas va saliendo el sol, llanto inmenso de amor, llanto inmenso de amor, llanto santo de amor, llanto agradecido, llanto agradecido amor. Llanto agradecido, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, llanto amanecido apenas va saliendo el sol, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, llanto amanecido apenas va saliendo el sol, llanto agradecido amor, 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 llanto agradecido apenas va saliendo el sol, llanto agradecido amor, 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 apenas va saliendo el sol, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, llanto agradecido amor, apenas va saliendo el sol, llanto agradecido amor, 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 apenas va saliendo el sol, llanto agradecido amor, llanto agrade La voy a dar un beso a la abuelita Oye, un aplauso para los novios